¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Cindy y desde Nueva York les mando un saludo y también les tengo este tutorial de este look que tengo aquí y este look es un look que me he hecho constantemente en estos días más que siento que son colores de verano, son como que un poquito como que muy brievant siento que este look le combina a todo y si ustedes me siguen en mis redes sociales como Snapchat, Twitter, todas estas cosas ustedes habrán visto que yo siempre tengo este look cada vez que pongo un selfie o algo así y si tú quieres aprender cómo recrear este look, ¡sigue viendo! Vamos a comenzar usando mi paleta de Lorac Pro Palette 2 y voy a estar usando ese color, esa sombra en el color rosé y eso lo voy a aplicar cerca de mi ceja y también lo voy a aplicar en el párpado de mi ojo y para eso voy a estar usando esta brocha de Real Techniques que lo pueden conseguir en cualquier Walmart, CVS, cualquier drugstore que esté cerca de ustedes y no solo eso pero la brocha es súper económica y créanme que este look va a ser súper rápido y muy fácil de recrear Ahora voy a usar la sombra llamada Nectar y esta sombra la voy a aplicar en el párpado fijo del ojo para poder difuminar la otra sombra que voy a aplicar y que se difumine mejor esta sombra con el brillo que ya tengo en mis ojos Ahora voy a usar la sombra Light Brown y este es un marrón que lo voy a aplicar igual en el párpado fijo de mi ojo para definir más mi ojo y igual difuminar las sombras que ya apliqué anteriormente Ahora voy a usar mi delineador NYC Liquid Liner para aplicar mi delineador como siempre y tengo un tutorial de cómo me hago mi delineador Si quieren ver esto les voy a poner el link en la caja de descripción Y para iluminar mi cara voy a usar mi corrector de NARS en me parece que es Custer De todas maneras les voy a poner los productos que usé en este video en la caja de descripción así es que no se les olvide checar la caja de descripción para ver qué productos usé o si se me olvidó decirles algún nombre o algo así Después de difuminar mi corrector voy a aplicar este polvo de Bed Night en el color banana para sellar todo ese corrector que yo apliqué anteriormente Y también voy a usar este polvo translúcido de Laura Mercier en el resto de mi cara para sellar la base de maquillaje y así el maquillaje dure más tiempo Ahora usando mi paleta de Park Off Princess voy a estar usando el bronceador en esta paleta que igual se llama Park Off Princess y con este voy a contornear y a la misma vez broncear mi cara Ahora voy a usar mi iluminador en el color banana de Anastasia Beverly Hills para sellar y iluminar esos lugares donde yo ya tenía anteriormente aplicado corrector También voy a contornearme mi nariz con el mismo bronceador que usé anteriormente Después de todo esto voy a usar mi rubor que se llama Glisten y este es un color como que rosado, morado se ve súper bonito en el rostro Y por supuesto en este maquillaje no podría faltar mi iluminador y yo estoy usando el que se llama Champagne y el iluminador es súper bonito y moderado a la misma vez Para sellar mis cejas voy a usar este producto especialmente para sellar las cejas de Anastasia Beverly Hills Y después me voy a aplicar máscara en mis pestañas postizas que me las expliqué afuera de este video pero tengo un tutorial igualmente de cómo me aplico mis pestañas postizas así es que les dejo el link en la cara de descripción Y para terminar el look voy a usar este labial de Colourpop en el color Molly y este color créanme que se ve súper bonito para el verano es como que un rosado, morado de Barbie se ve súper bien especialmente con ojos azules créanme que este led es el que termina todo el look Chicos y chicas, no se vayan aún que les tengo una noticia ya sé que como dos o tres videos atrás les había dicho que iba a hacer dos tutoriales por semana solo que algunas cositas estuvieron pasando y eso como que no lo pude realizar pero ya les tengo los días sobre que días voy a subir un tutorial, video, lo que sea va a ser martes y viernes so anoten sus calendarios martes y viernes siempre van a ver el canal que sea en el día de noche cuando yo tenga tiempo de ponerlo pero esos días por seguro que van a tener un tutorial en este canal si es que no se te olvides de suscribir a este canal si sigues viendo ¡Suscríbete! 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 Gracias.